Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La vivencia de los valores y los principios fundamentales en la política. He tenido la gran oportunidad de ser cofundador y coorganizador de la cumbre de las Américas de la Political Network for Values. Esta red política que fue creada el año pasado en Naciones Unidas, dentro de Naciones Unidas, como un evento en las Naciones Unidas, a favor de los principios de la vida, la familia y la libertad religiosa, ha tenido este año la realización de una cumbre de las Américas. Decimos Américas porque es América del Norte, América Central y América del Sur. Se pudo contar con la presencia de 80 políticos de nuestro continente, pero también con la participación y el testimonio de políticos de África, como Crisantus Guamala, y de Europa, como la ministra de Familia del gobierno húngaro, y también con la presencia de políticos españoles, como Don Jaime Mayor Oreja, que es uno de los que inspiran nuestro esfuerzo por hacer esta red. Es importante ubicar que dentro del sistema interamericano hay unos problemas bastante fuertes, porque no siempre el sistema interamericano está a favor o apoyando los principios fundamentales de vida, familia y libertades. Por eso hicimos esta reunión en el Capitolio. De hecho, la comenzamos exactamente por la tarde, cuando por la mañana el Papa Francisco dio su histórico speech, discurso, ante el Congreso de los Estados Unidos. Hicimos este evento tanto en el Congreso de los Estados Unidos, como en la Organización de Estados Americanos. Contamos con la presencia de expertos, de team tanks, también con líderes de la sociedad civil de todo nuestro continente. Y recuerdo muy bien la participación de dos valientes congresistas norteamericanos, Chris Smith y Jeff Fontenberry, que justo en los momentos en que estaban compartiéndonos su testimonio, una vez terminado este, tuvieron que ir a votar. Una situación muy delicada. Ese mismo día, en el Capitolio de Estados Unidos, se discutía el quitarle el financiamiento público a Plan Parenthood. Plan Parenthood, esta organización criminal que viola la ley en Estados Unidos, que se dedica a la cuestión del aborto, pero a partir de ese negocio del aborto, hacen otro negocio. Cómo vender los órganos y las partes de los bebés en su etapa fetal, por puro dinero. Y ojo, porque ahí todos los políticos que estaban presentes, ubicaban que ese tipo de organizaciones tienen ramificaciones hacia los países del continente americano. Pero también tuvieron la presencia del secretario, del ministro de gobierno de Panamá, Milton Enríquez, que dio una verdadera lección de cómo considerar a la cuestión de la creación de la naturaleza y también de la familia y del ser humano. Hicimos unos workshops, uno enfocado al tema de vida, otro enfocado al tema de la familia y otro enfocado al tema de la libertad. Componentes de primer orden y con una interacción con los políticos que yo creo que va a dar muchos frutos. Es importante también recordar que ni todos los políticos son corruptos ni todos los políticos son malos. Hay ejemplos concretos de políticos que sí se preocupan por lo que le preocupa a la gente, que sí valoran lo que valora la gente y que se mueven por principios, por valores. Eso es justo lo que queremos enfatizar, promover y articular desde la Political Network for Values. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.